No es un gol, es un señor gol del Chapo, Luis Montes, lo gana México 1-0. Extraordinario, no solamente lo del Chapo Montes que pone la pelota en el ángulo con la pierna izquierda, lo de Rafa Márquez al inicio, Rafa está sumamente preciso hoy en cada uno de los pases, cortos y largos. Da para el cepillo Peralta que se bota, se la deja al Chapo y este la pone en el ángulo. Disparo que se va desviado del arco de Guillermo. La tristeza, la angustia, la pierna derecha, pero fíjese que en la repetición Jorge y televidente estábamos observando que es imprudencia de él, él viene corriendo, tira la pelota muy larga y cuando viene el segundo Castillo, segundo Castillo le alcanza a quitarle el esférico y él deja ir la pierna, ya la había lanzado y se choca contra la pierna derecha también de Castillo, lamentablemente llevando él la peor parte, truncando sus esperanzas de ir al Mundial de Brasil, hoy era uno de los compromisos en donde él podía mostrar sus condiciones para que el técnico Herrera lo tuviera en la lista definitiva de 23 jugadores. Ahora ya tiene que pensar en su recuperación para regresar al nuevo León. Ahí vemos la falta nuevamente, mire. Claro, la pelota le alcanza a rechazar el segundo Castillo, ahí queda golpeado. Ahí es cuando él siente, digamos, la molestia también porque ellos no van armados como se dice en el fútbol, entonces las piernas están casi que en el aire después del intento de volver a ganar del mexicano y también el rechazo, cuando ya ha lanzado la patada, la intenta recoger y ahí es cuando viene el choque de las 12 piernas, lamentablemente. Esto ha sido llamado para integrar la lista definitiva en el Mundial de Brasil 2014. Es un jugador que no tiene ningún empacho en pegarle de lejos a la pelota, que lo hace de maravilla, que tiene una gran técnica y en esta ocasión nos lo recuerda con este extraordinario gol de Marco Fabiano. Golado por José Luis. Que segundos antes, lo habías mencionado, Enrique, había colaborado. Está cuando ya había podido recuperar después del contragolpe la saga ecuatoriana, en que Jorge Juagua no es capaz de rechazar hacia el seto. Le deja la pelota a Giovanni Dos Santos, dispara y ahí sí con mucha fortuna. Pega en el post y después rebota en Máximo Vanguera. Se marca el tercer gol. Creo que México sí ha marcado esa diferencia. No sé si para llevar una ventaja de 3 por 0, pero está jugando muy bien la selección de Miguel Herrera. Pero la lleva, la lleva, que es lo importante, está ganando 3 a 0. Ana Cati, como dice Félix, hoy la fortuna es verde en esta jugada. Definitivamente, buen gol el que termina marcando Giovanni, que reanima mucho y mejora todavía el ánimo de la banca tricolor.